Damos nuestra propuesta para trabajo, hoy lo hacemos para cultura, para deporte, e incorporamos a un sector de la economía informal, pero que es importante, como son los superviadores a domicilio. Así que con esta premisa y contando con las bandas tropicales de nuestro departamento y los deportistas reconocidos, quienes seguramente si llegamos serán los encargados de llevar adelante todo lo que es la parte deportiva, en la mañana de hoy vamos a proceder a presentarlos y a presentar las propuestas para cada sector. ¿Algún adelanto sobre eso? Y me gustaría que lo escuchasen, pero creo que fundamentalmente esto está directamente apuntado hacia los jóvenes, me parece que es el sector que más descuidado está hoy por hoy en Chimbas, la falta de oportunidades, la falta de trabajo y fundamentalmente relacionado con la educación. ¿Deporte social? Sí, cuando uno le pregunta al chimbero, el chimbero dice que uno de sus grandes problemas es la inseguridad y yo creo que la inseguridad no se combate solamente con policías o patrulleros, me parece que inseguridad también hay que agregarle fundamentalmente lo que es la parte educación y lo que es la parte del trabajo. Para eso creo que tenemos las herramientas necesarias como para cambiar la matriz de este Chimbas, para transformarlo en un Chimbas industrial, en un Chimbas de oportunidad. Muy bien, Omar, también recordamos que... .... ... ...